Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con Lain, aquí estamos en un nuevo parkour de camiones con 30 camiones Nada más y nada menos, no sé que me pasa últimamente, he jugado antes de una carrera igual que la he petado de suscriptores No sé, hoy tengo ganas de ver gente alrededor mía y todos, hay colisiones y destrozos y accidentes y caos Quiero ver el caos en el mundo Telefomo acaba de abandonar, se ha ido un señor, ¿por qué baila mi personaje dentro del camión? No lo entiendo Eso es porque está feliz, porque sabe que va a ganar Cuando mi personaje baila, ¿por qué sabe que va a ganar? Ojo porque, claro, tú miras aquí para adelante y dices, Dios mío, pero si no hay ningún camión ¿Que no hay ningún camión? Ojo, ¿eh? No hay ningún camión, ¿no? ¿Qué cojones está pasando? Tío, ¿qué mierda es esta? O sea, 20.000 camiones, loco What the fuck, en serio, vaya locura, ¿eh? Es una maldita locura Bueno, bueno, es que, tío, es que me van a empujar todos Es que esto, ojo, adiós, venga Dani, hasta luego, que te vaya bien Es que, mirad, 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 es que eso es un... Es como un grifo de camiones, ¿sabes? Es como un grifo de camiones Deberían llamarlo esta carrera Vale, la cosa está en meterse entre medio de todos los camiones Ahí está Es que ni veo el suelo, es que ni veo el suelo, loco Es que verás tú, verás tú, verás tú A ver, si nos conseguimos pasar rápidamente en la primera zona del parkour Esto está hecho, ¿eh? El problema es que no veo el suelo Es el único problema, ¿sabes? Es el único problema de esta carrera, que no veo el suelo El único, ¿eh? Solamente ese Si ese problema no existiera Me habría pasado ya la carrera Lo que pasa es que no veo el suelo, loco Vale Creo que eso hay que hacerlo en plan En plan rápido Hacemos así Eso es Vale, vale, vale ¡No! Empujan, 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 empujan ¡No! Tío, que no he pillado el punto, tío Me ha faltado un centímetro Es que he llegado a pillar el punto y me habría escapado, tío Me cago en mi vida 23.000 veces, tío De verdad Vale, no pasa nada, no pasa nada Esto se vuelve a repetir así de tranquis La cosa está en venirse por aquí Y cuando estás aquí Rápidamente girar, rápidamente girar ¡Otra vez, tío! Otra vez me caigo ¡Wow! Estoy a punto de llegar, hermano Voy a llorar Vale, antes me he caído por la derecha Ahora me he caído por la izquierda Entonces la siguiente voy a ir por el medio Es la ley de Murphy ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Vale, chicos, empezamos un poco más, la verdad Las cosas como son Empezamos un poquillo Un poquillo reulín ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Por qué están todos los camiones aquí? A ver, a ver, a ver, por favor Dejen, dejen paso a los que saben Gracias Venga, ahí, ahí, ahí Ahora sí me gusta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Habéis visto lo que me ha hecho? ¿Qué perro que me ha cogido del cuello? ¿Qué perro que me ha cogido del cuello del camión Y me ha reventado? ¿Pero qué se cree ese hombre? Que estamos aquí en el SmackDown Impresionante, de verdad Yo flipo con la vida Yo flipo... No, espérate, espérate que... Nah, ya de aquí no puedo salir Ya de aquí no puedo salir O sea, parezco mejor En verdad sí podría haber salido Uy, me estoy poniendo muy nervioso Vale, voy a coger por la derecha mejor, ¿no? Creo que puede ser Una opción mucho más Recomendada por los médicos Sí, por los médicos Los médicos recomiendan que me calle la boca Y que me vaya a dormir Porque esto tiene que estar tan malo para el cerebro Me estoy empezando a poner muy nervioso Vale, chicos, a ver Hay gente que ya creo que se ha pasado hasta la carrera Vale, no se la han pasado, ¿vale? Pero... Pero están a punto Es que es fácil, tío Si es que te ha tirado Vale Eso es Si es que simplemente hay que hacerlo Con cuidado y sutileza Eso es Todo en la vida haciéndolo con cuidado Y sutileza sale mejor Tío, de verdad Ya me estoy empezando a poner nervioso Con este camión de mierda, tío Es que es un camión de mierda, tío Así de claro te lo digo ¡Pero quítate! Ay, Dios mío Yo... Yo en verdad no se acabo jugando Este tipo de carreras, tío Vamos Y no llego, tío Y no llego Decido a un tío que estaba a punto de caer Se lo empujo un poquito Para que no se caiga, ¿sabes? En plan, venga, que te ayude un poquito No, si es que al final Al final siempre voy con el pelotón Al final siempre estoy pegado al pelotón Yo no sé cómo lo hago, loco Ahora sí, ahora sí ¡No! Como me empuje este reviento Pero de buen rollo, ¿eh? Que yo te quiero... No, no Tío, de verdad Me queréis dejar tranquilo, loco ¡Sube, sube, sube! Ahí está, vale Bien, estamos, estamos, estamos Estamos a salvo, estamos a salvo Vale, vale, vale Ok, chicos Me pongo noveno No se puede venir la remontada Madre mía que tengo el camión por detrás reventado, ¿eh? Tengo el camión... Mirad la rueda trasera, por Dios Que parece eso un ciervo Las piernas de un ciervo No sé qué estoy diciendo ¡Vamos! Venga, 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 venga Que esto se remonta Ya os lo digo yo ¡No me lo puedo creer! Malditas piernas de ciervo, tío De verdad, ¿eh? Todo es culpa de las piernas de ciervo Lo digo en serio Daniel, ¿en serio? ¿En serio? En serio Es culpa de los ciervos Ellos saben Que no pueden estar aquí Porque esta es una carrera De... Camiones Para mí Ya está, ya está Me voy a callar mejor ¡Ojo! Ahí está Ahí, ahí sí te he visto ¿Has visto tú? ¡Vamos! Madre mía Como lo adelanto por el aire ¡Cuidado, compañero! No vaya a ser que... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale Esté salvo, esté salvo, esté salvo Esté salvo Vamos, dale, compi Dale, dale, dale ¡Uy, uy, 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 uy! Compañero, ¿pero dónde ibas? Venga, venga, venga Ya está Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Ah! Ahí lo lleva Vale Ok, chicos Se viene el mega salto bestial de la vida Vamos Vale, voy octavo ¡Ujú! Verá esta caída, verá esta caída Es que tal cual caiga Me voy a poner a dos ruedas Si es que lo sabía Todo el mundo se imaginaba Que fuera dos ruedas En plan de lateral, ¿no? Pero me he puesto dos ruedas Con la delantera Lamentable Lamentable, chicos Muy lamentable Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? La vida Es así A veces que la vida pues te da Buenos regalos Y hay veces que Que te comes una mierda Y hay veces que te cabreas mucho Como yo me voy a cabrear ahora mismo Porque Vale, ya está O sea, ya basta Ya basta de caerme Veinte mil veces En cada Cosa que tengo que pasarme Tío Que es que de verdad, tío Que a mí los parkour Se me dan bien, tío De verdad No sé qué está pasando Tío, 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 tío No, 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 no Yo estoy flipando Yo estoy flipando en colores O sea ¡Uy, tío! Es que me monto encima de un tío Y por culpa de montarme encima suya Me caigo Es que esto es flipante, loco Y es que siempre voy con el pelotón Nunca voy solo Siempre estoy rodeado de gente Yo no sé cómo lo hago, tío Es que la gente me quiere La gente me ama Dios mío, Dios mío, Dios mío Otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra No me lo estoy creyendo Otra vez para abajo Otra vez para abajo Acaba de terminar el primero, tío Ya estoy cabreado, tío De verdad Es que yo quería ganar esta carrera, ¿vale? Bueno, mi récord es O sea, mi récord no Mi reto es terminarla Sin quedar en el F ¿Qué os parece? Madre mía, es que Es que no se puede Es que si hay un camión ahí Acostado, durmiendo la siesta Ya me dirás tú a mí Vale, espérate, espérate Le damos un poquito para atrás Cuidado que te caes, campeón Va, esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Se siente, se está sintiendo Se está sintiendo Se ha sentido Se ha sentido Se ha sentido, amigos ¿Sabéis qué es lo que va a pasar ahora? Esto es lo que va a pasar Uy, casi me sale ¿Te imaginas, tío? Sería tan sumamente épico En verdad que hacer eso Con un camión de estos Bueno, imposible, ¿no? Pero súper difícil Vale, chicos Vale, chicos Hacerlo Uy, uy, uy Uy, 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 uy Vale Uy, 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 uy No sé qué estoy haciendo No sé qué No me lo pongo No, no, no Cuando Este, tío, de verdad Es que, de verdad Hoy Hoy es el típico día, tío Que es mejor apagar la Play En serio Justamente cuando estoy A punto de pasármelo, tío Me caigo, tío Es que De verdad, macho Muy bien Muy bien Y Muy bien, ahí está, si es que es fácil, si es que está tirado Si es que no hay nada más fácil que esto en la vida Ahí está, me lo he comido, bien comido Además, espérate que ahora, no, no, no Tío, de verdad, madre, pues nada Me voy a quedar toda la carrera aquí comiéndome esto que me encanta, vale Tiene un sabor muy especial que me... Ojo, que hay que meterse ahora por aquí ¿Qué es esto, tío? Venga, venga, que no tengamos todo el día, venga, venga, venga Vamos a empujar, vamos a empujar Vamos a poner aquí un poquito nervioso a la peña Espérate que aquí el que empuja soy yo y al final el que me caigo soy yo Si es que soy un poco retrasado Madre mía, vale Si esto es fácil, simplemente hay que hacer así Ahí está Y aquí lo mismo, mira, hacemos así Y ya está, madre mía Vale, voy octavo, chicos, mire, mire, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis Yo también lo veo, yo también lo veo, repito También veo, yo también veo el tortazo que me acabo de meter Eso sí que lo veo bien Eso sí que lo veo flama, ¿sabes? Vale, espérate porque a lo mejor estoy aquí en el momento más inestable de mi vida Ahora, métete, métete, métete Ahí está Vale Este hombre que hace aquí y por qué lleva un coche que no es el coche... Ah, ¿ahora qué pasa? Ahora no puedes pasarte esto porque llevas un coche que no es el que hay que llevar, ¿eh? Pues te aguantas, pringao Haberte puesto el coche que había que llevar Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Ah, que la meta está ahí, interesante Espérate que ahora hay que llegar a la meta volando, ¿sabes? Hay que llegar... Hay que llegar a la meta Volando por el cielo Esto ya era lo que a mí me faltaba por ver en el día de hoy, ¿sabes? Era lo que me faltaba por ver Vale, hay que saltar en plan entonces... Hay que saltar... Así Ahí está, ahora sí, ¿no? Voy bien, voy bien Ya está, ya está, ya está Esto está hecho, hermanos Espero, espero Madre mía, por favor ¡Qué calidad! ¡Pero qué calidad, niño! Bueno, pues... ¿Qué posición he quedado? Al final es que no lo he visto A ver, espérate No tengo ni posibilidad de qué posición he quedado ahora mismo, la verdad Era complicado ese final, ¿eh? Había que pillar ahí los turbitos justamente para poder propulsarte y poder llegar a la meta No era fácil, chicos No era fácil Vale, pues hemos quedado en la posición número 7 ¿7? ¿7? Curería que había quedado un poco más para adelante, pero bueno En fin, éramos 30 personas Oye, ¿cuánta gente se ha quedado hasta el final de la carrera, a ver? Esto ya por curiosidad, ¿sabes? Éramos 30 y se han quedado 25 5 personas han dicho Mira, que le den por saco al parkour este de mierda Que no lo aguanta ni el que lo creo, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué hago, qué hago? Esto ha sido todo Ha sido una bonita carrera Este hombre sigue aquí luchando por su sueño El señor se va el rey Confiemos todos en él Mandemos a todos suerte para que consiga pasarse a la carrera sin quedar en F Así que nada Pues dejad un pedazo de like y favorito Si os ha gustado seguirme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo, amigos Un besito a todos Y... Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!